Presentamos TVU Noticias Central Lunes 11 de noviembre y sean todos bienvenidos a una nueva edición de TVU Noticias Central Con imágenes de lo que está ocurriendo en estos momentos en calle Esmeralda Bastante expedito todo, ah, en una jornada de día lunes donde aún hay rayos de sol Acompáñame a repasar el titular del día de hoy Entregan informe económico del impacto del Rally Bio Bio 2024 98% de la ocupación de camas en hoteles de la zona público e internacional Principalmente de Argentina, Brasil y Bolivia son algunos de los datos Lo estuvimos informando cuando se estaba realizando Hubo posiblemente uno de los eventos más importantes del mundo tuerca El Mundial de Rally Y finalmente, después de mucha especulación Ya se dio a conocer el balance respecto a esta reciente versión Que se estuvo realizando en este caso en algunas provincias En este caso en la provincia del Bio Bio y también la provincia de Arauco Hablando estrictamente de las cifras duras El dato de población total de asistentes se habla de 600 mil personas El 59% de los encuestados reconoció haber asistido a la versión 2023 Y un 31% a la del año 2019 El motivo de la asistencia en su amplia mayoría Fue disfrutar el evento automovilístico Y disfrutar de la ciudad y de sus alrededores Aún no se percibe como factor para visitar la región De todas maneras, hablamos de la evaluación De una escala del 1 al 7 Se obtuvo una valoración del 6,4 Entonces, noticias positivas en lo que fue esta reciente versión Algunos decían ¿Pero por qué estamos dando estas cifras en estos momentos? Bueno, se tiene que hacer un balance oficial Bastante riguroso para poder tener ya un poco englobado Lo que fue todo el trabajo Y también los mismos, en este caso Réditos económicos que se lograron obtener A raíz del rally Y de acuerdo a lo que se logró destacar Ha sido bastante positivo Y también con mucha presencia internacional Números positivos sin duda Para lo que fue la organización y gestión De este último mundial ¿Les parece si escuchamos algunas reacciones? Y así sigamos andando en esta noticia También hemos visto que Se ha logrado que ese incremento de población Provenga principalmente de gente que viene de fuera de la región Y esto es una tremenda oportunidad para nosotros Porque la repetición del nombre de la región del Bío Bío En eventos de alto impacto Que tienen además el carácter de ser De muy buena factura técnica Y son de acceso gratuito Permite que la gente no deje el dinero en un ticket Sino que lo invierta Lo ocupe en el comercio local Y por supuesto que no es menor La posibilidad de salir a tantos países Como bien decía el gobernador Hay muchos países en los cuales llega el rally Que ni siquiera saben de Chile Pero saben de la región del Bío Bío Saben de Chile a través de este deporte Y eso es la magia que tiene esto Y esto son apuestas de largo plazo Para poder posicionarse internacionalmente Bueno, se hablaba mucho de las expectativas Que existían a raíz de este mundial de rally Claro, no somos ajenos a la realización de este evento Que data más o menos del año 2019 Como la región del Bío Bío Como sede Pero de todas maneras Se sigue innovando en ese mismo sentido Todo lo que es el trabajo En el hospedaje Y también por lo mismo Donde se tienen que ubicar Los distintos emprendimientos Emprendedores Para poder así nuevamente Tener ojalá un balance positivo Lo que es este mismo trabajo En este caso Una evaluación bastante importante Del 6,4 Fue nuevamente lo que obtuvo Esta organización Y todo lo que fue La gestión del mismo evento Noticias positivas Y hay que ver No olvidar que Por lo menos dentro De lo que es el mismo circuito La región del Bío Bío Ya está consolidada Ahí como parte De todo lo que es Valga la redundancia El circuito Desde el circuito mundial Entonces Obviamente pensando ya En la temporada 2025 A ver que depara El próximo mundial de rally Que obviamente vamos a estar Recibiendo con mucha ansia Nos gustaría pasar A la primera nota Del día de hoy Un trabajo Bastante extenso Se ha estado aplicando Para el incautar Distintos tipos de armamentos Algunos entregados De forma voluntaria Matías Schneider nos da Un poco el detalle De los números duros Pero también Que actualizaciones Se maneja Del asesinato De los carabineros Asesinados En la provincia de Arauco 870 armas incautadas 214% más Que en 2023 11.550 fiscalizaciones Realizadas por carabineros De Chile Lo que ven las imágenes Corresponde una parte De las armas Que han sido incautadas Por carabineros Ya sea por fiscalizaciones O entregadas voluntariamente Queremos demostrar A la comunidad El trabajo Que se ha realizado En el plan Entrega tu arma Que carabineros De la zona Vivo Vivo Viene realizando Durante el año Se registra un fuerte Incremento En las fiscalizaciones Que se han realizado En toda la región Y en la encostación También de armas de fuego Que las personas Han ido entregando Voluntariamente Aumento de fiscalizaciones Que tuvo un impacto Directo en la cantidad De armas Que serán destruidas Para así eliminar Su circulación En las calles Bajo la modificación Que tiene la ley De armas y explosivos Y bajo el direccionamiento Que ha hecho A nivel gubernamental Nuestro gobierno En el sentido De poder verificar El estado De las armas Que están previamente Inscritas por distintas Personas dentro Del territorio nacional En ese orden El presente año Carabinero Ha hecho un trabajo En cada una De las comunas Que configura Nuestro país Detectando primero La presencia De estas armas En los distintos domicilios Y verificando Si las personas Que las mantienen Inscritas Por un parámetro Cumplen aún Las reglas Que la ley Les permite Tener esta tenencia Y en el segundo sentido Si aún Estas personas Mantienen domicilio Vigente En la misma Donde se mantenían Previamente inscritas Fue hace unos días Cuando esta noticia Rápidamente Se viralizó En el país Personal del OS9 De carabineros Sacudió Un predio En Quidico Y en el lugar Encontró armas Y una camioneta Con orden de robo Lo relevante Lo importante De este hallazgo Dice relación Con que En la investigación Principal Se pudo determinar Que participaron A lo menos Dos escopetas Las cuales No han sido Encontradas Hasta el día de hoy En ese contexto Es importante O va a ser importante Realizar las correspondientes Pericias Respecto a estas Dos escopetas Las cuales Estarán a cargo Del laboratorio De carabineros Quienes podrán Verificar si Participaron En estos hechos O en hechos Similares Ocurridos En la zona Aún continúan Las diligencias Para establecer Un vínculo Entre estas armas Encontradas Y el crimen De carabineros En Cañete La investigación Sigue en desarrollo La investigación Es una investigación Que continúa Ya Y en ese sentido Desde el punto de vista Investigativo Sin duda Que hay avances Y son avances Constantes Nosotros Vamos a esperar A el final De esta investigación Para poder entregar La información Que es la información Que corresponde Pero sin duda Que aquí Los equipos No han dejado De trabajar Ni un minuto A pesar A pesar de los esfuerzos Aún no se ha logrado Dar con el paradero De Tomás Antigüen Quien se encuentra En calidad de prófugo Tras su participación En el crimen Los equipos Que son los equipos Investigativos No se han detenido Ni un minuto En trabajar Y en buscar Todas las aristas Que sean necesarias Para poder llegar A detener A esta persona Que está prófuga Pero además Para poder entender Todas las aristas De este caso Y tener toda la evidencia Necesaria Para que las personas Puedan cumplir Ante la justicia Lo que corresponde Delitos violentos Que han ido en aumento La mayoría Con armas de fuego Siendo portadas Por delincuentes Colaborar con la disminución De este tipo de armamento También puede provenir Desde la ciudadanía Vámonos a otro tema Respecto a los mismos Predios rústicos Quien estuvo Conversando con nosotros Durante la jornada De TVU Noticias Matinal Fue el director Del SAC Bio Bio Roberto Ferrada Para poder ahondar Un poco en los trabajos Que se está haciendo Cómo se domina Todo esto Desde el servicio Agrícola ganadero Pasemos a ver Esa entrevista TVU Noticias Somos información Contamos historias Primero que nada Aclarar Que la subdivisión De predios rústicos Es un derecho Que tienen los propietarios De estos predios Estos predios Que pueden tener Aptitud agrícola Forestal o ganadera Que están fuera Los límites urbanos O no están contenidos En el plan regulado Metropolitano Concepción Que básicamente Lo que hemos conocido Que son las parcelaciones ¿No verdad? Todo propietario Tiene entonces el derecho De solicitar Una subdivisión predial Para lo cual Debe cumplir Ciertos requisitos Y uno de los requisitos Esenciales Que la ley Le impone Es que Estas subdivisiones Estos polígonos Resultantes No sean inferior A 5000 metros cuadrados Media hectárea De ahí hacia arriba Se puede subdividir Ahora El servicio Agrícola y ganadero Observó Que a partir del año 2019 Al 2022 Hubo un incremento Inorgánico De la solicitud De subdivisión predial El año 2019 Recibimos Del orden De las 9900 Solicitudes El año 2022 Más de 23 mil Solicitudes Y eso significó Que se generó Una congestión Más aún Los problemas Que nos dejó La pandemia ¿No verdad? Entonces La respuesta Del servicio No fueron oportunas Ante aquello El servicio Saca una nueva normativa Este año Que permite Entonces Y estamos como Región piloto Autorizar a terceros Para que También Sean parte De este proceso De revisión De estas solicitudes De subdivisión predial Lo que se busca Otra cosa Es la normalización Más bien Regularizar Todo este tema Que nosotros Comúnmente Lo conocíamos Con estos loteos Darle un marco Efectivamente Hemos escuchado Por la noticia A veces Que por falta De información ¿No verdad? Los ciudadanos Ciudadanas Compran Una parcela De agrado Pero esta parcela No tiene Todas las tramitaciones De los organismos Pertinentes Aprobadas Y cursadas En el servicio Agrícola y ganadero El servicio Cuando recibe Una carpeta Para poder Revisar La pertinencia Del cumplimiento Del decreto Ley 3516 Lo que tiene Que hacer El servicio Si está todo Correcto Es emitir Un certificado De Que está todo Perfecto Y que todo Cumple la norma Posteriormente Posteriormente Ese certificado Se tiene que Incribir En el conservador De bienes raíces Con el plano Respectivo Donde están Los lotes Autorizados Y luego De eso Ya Esos lotes Resultantes Tienen La pertinencia De legalidad Entonces Es muy importante Normalizar Este tipo De situaciones Y también Preservar Por cierto El potencial Productivo Del suelo Agrícola Forestal O ganadero Ese punto Es bien importante Revisando material Relacionado Con esta temática Se habla de mantener La aptitud Agrícola Ganadero Forestal Del terreno Ahí Básicamente Mantener El origen Y preservarlo Si Efectivamente El servicio Lo que hace Es certificar Que los lotes Resultantes En una carpeta De subdivisión Cumplen con la norma Pero no es una Autorización Por ejemplo Para construir Quien Se adjudica Una parcela Que cumpla Toda la norma Evidentemente Puede construir Su casa ¿No verdad? Pero lo que no puede Hacer es cambiar El uso del suelo Si es un suelo Agrícola Debe de mantenerse Ese uso del suelo Si no lo hiciese Está incumpliendo Las normativas Y las sanciones Son bastante altas En esa misma línea ¿Cuáles son las sanciones? Las sanciones Para un propietario Que se compra Una parcela Que cumple las normas Pero no mantiene El uso propuesto Del suelo Las sanciones Van desde 200 UTM Hacia arriba E incluso Si por ejemplo Construyó Una discoteca Un minimarket O un centro recreacional Sin hacer todas Las tramitaciones Correspondientes Inclusive Pueden haber Instrucción De demolición TVU Noticias Somos información Contamos historias Vamos a otra Materia De análisis En este caso Lo que es La capacidad De respuesta Ante cualquier tipo De eventos Ya sea catástrofe Natural o de otro tipo Se está tratando De obviamente Profundizar Y es por esto Que se dio inicio A esta ceremonia Que usted está viendo En la pantalla Es un nuevo El puerto En este caso En el punto Un punto de posada Para ser Más claros En terrenos De la base naval De Talcahuano Obras e inversión Incluidas en la red De infraestructura A área De emergencias Vindigo que el Ministerio de Obras Públicas Ha habilitado A nivel regional Esto con el objetivo De para fortalecer La capacidad De respuesta Ante desastres Naturales Particularmente Focalizados en incendios La actividad En este caso Contó con la participación De la directora Nacional De aeropuertos Claudia Silva El Seremi de Obras Públicas Y también El gobernador regional Del Bio Bio Les invito a repasar Algunas reacciones Sabemos De distintos tipos De situaciones De emergencias Que se dan Acá en la región De asistencia A la comunidad Que es necesario Tener también Esta posibilidad De tener helicópteros Que puedan tener Con seguridad El poder desplazarse Y el poder conectar Dentro de la región Hoy día estamos avanzando En esto Estos son los primeros puntos Que se están recién enchecando Este es el primer hito simbólico Que tenemos De helipuerto Acá en la región Pero estamos avanzando También en otros puntos Y tenemos una planificación Para el 2025 Que va a seguir Fortaleciendo esta red Es el primero Que se inaugura en la región En la zona naval Y la verdad Es que para todo Lo que significa Emergencias Tanto aeromédicas Como incendios forestales Que bien se conoce Acá en la región Va a ser absolutamente útil Este puerto de Posadas Se le dio una nueva vida Se le agregó iluminación Que antes no tenía Se trabajaba con iluminación Digamos Precaria Casi con las luces De los autos Por lo tanto Cambiarlo Esto le va a permitir Tener un funcionamiento Día y noche Y poder rescatar A toda la gente Que se requiera Un punto Posadas Ya histórico En esta zona naval Y que haya sido afectado Por el terremoto Y el tsunami Del año 2010 Desde ese entonces Hemos estado operando Con ciertas limitaciones Y hoy día Este trabajo Y este proyecto De conservación Y modernización Nos dejan Un mejor pie Para prestar finalmente Y cumplir las tareas Que nos encomienda Esta zona naval Avances importantes Para tener Un mejor manejo Y también Gestión Ante cualquier tipo De desastre Catástrofe Tal como habíamos indicado Claro Sabemos que Logísticamente El puerto O la base naval De Talcahuana Es bastante idóneo Para poder obviamente Aplicar este tipo De medidas Y sin duda Es un aporte Bastante importante El trabajo Que se hace En este caso Desde este helipuerto Nosotros vamos A nuestra primera pausa No se despegue El noticiero central Y no se despegue Nuevamente Porque se viene El comentario De deportes Del diario Concepción Para mí Estudiar en la OEC Es más que ser parte De una gran universidad Es algo mucho más grande Que eso Es ser parte De una comunidad Una comunidad De más de 25 mil estudiantes Con un cuerpo académico De excelencia Presente En distintas ciudades De Chile Concepción Chilean Y Los Ángeles Ingresa a Admisión.bex.cl Conoce nuestras 89 carreras Y sé parte De la mejor universidad Del sur de Chile Ser renovables Ser renovables Nos permite generar cambios Lo bueno de ser renovables Es que protegemos Nuestra flora y fauna Conservando 500 mil hectáreas De bosque nativo Equivalente a más de la mitad De Puerto Rico Crecerían más que solo Temazos, ¿no? Además, con los árboles Que plantamos cada año Podríamos llegar Hasta la luna Lo bueno de ser renovables Es que desde la naturaleza Podemos generar Grandes cambios Y así crear Un mejor futuro Para las personas Y el planeta Arauco Renovables Para una vida mejor El servicio militar Es un compromiso Con nuestros compañeros Con el país Que se vive Desde el primer día Un compromiso Por servir y proteger A cada chileno y chilena De norte a sur Por aire Mar Y tierra Que juntos Vamos a cumplirlo Servicio militar Un compromiso Con el país Únete E inscríbete Como voluntario Ministerio de Defensa Gobierno de Chile Chile avanza contigo Y ahora vamos Con el bloque deportivo Donde tenemos Mucho de básquetbol Tenemos voleibol Y también fútbol Donde siguen pasando cosas Y es etapa de definiciones Que fue este fin de semana Partamos primero Por el básquetbol Y por nuestra Universidad de Concepción Que tuvo Doble salida Y doble salida Bastante difícil Y ganó ambos partidos Ganó a Valdivia Y también a Puerto Varas En ambas ocasiones Por marcadores Bastante ajustados Peleados Que se decidieron En la parte final Primero Contra Valdivia Que fue 81 a 78 En un partido En un partido que terminó Perdiendo el primer tiempo Los dos primeros cuartos Por 7 puntos Y supo remontarlo En la Universidad de Concepción Apelando a los triples Tuvo muy buena efectividad De triples También aprovechando Que el rival Falló varios tiros libres En la parte final Y lo ganó Por 3 puntos Con Phil Henry Como su máximo Anotador Con 20 puntos Seba Carrasco También Que no solo hizo 15 puntos Sino que también repartió 5 asistencias Y Estefan Maxwell Que hizo doble-doble Con 12 puntos Y 14 rebotes Y que se fue expulsado En la parte final Del partido Y eso fue importante Porque después Había que visitar A Puerto Varas Que también era difícil Y sin Maxwell Que suele ser El máximo anotador Del equipo Carlos Milano Tomó esa posición En el quinteto De Santi Gómez Lo hizo de buena manera Y esta vez La Udecon Se ganó 83-81 Ajustadísimo Ahí también Otra vez En la parte final Y esta vez Con un recital De Seba Carrasco Que se anotó Con 30 puntos No estaba Maxwell Pero Carrasco Estaba anotando Por 2 este día Diego Silva Con 17 puntos Y Kevin Rubio También aportó 9 Vital Un triple A También de Diego Silva En la parte final Y con esto Universidad de Concepción Se anota su Séptimo triunfo En 7 partidos Así que Esta Copa Chile De la mejor manera Arrancando La Universidad de Concepción Que el miércoles Jugará de local Con Ancud Y el viernes El viernes Con Español Dos Hornos En la Casa del Deporte Así que la invitación Ahí para toda la gente Y de pasadita El equipo femenino Que también ganó 102-74 a la UFRO Y el domingo Tenía que recibir A CES Puertomón Hubo una descoordinación No llegó al otro equipo Así que Ganado Los de Concepción Por 20 a 0 En el fútbol Última fecha Del campeonato De primera división Teníamos a Guachipato Que cerraba Un año Que fue bastante oscuro Peleando con el descenso Después de haber sido El actual campeón Y cerró con una victoria En casa Frente a Ñublense Por 1 a 0 Con un gol De Thiago Vecino Ya cuando corrían 10 minutos De tiempo agregado Quien terminó siendo El goleador del equipo Jugó solo 12 partidos Llegó en la parte final Y marcó 7 goles Así que Importante ahí Lo que hizo El atacante Vecino Y Guachipato Con esto Quedó en el puesto 11 Con 34 puntos Solo 3 Por sobre Cobreloa Que fue El equipo Que descendió Junto a Copiapó Que ya venía Hace rato Ya firmado En la primera vez En este campeonato Donde Guachipato Jugó 4 torneos Durante el año Recordemos Jugó Libertadores Como después no avanzó Jugó Sudamericana Tuvo 3 técnicos El segundo equipo Menos anotador Del campeonato No fue un buen año Para Guachipato En este torneo Donde también La gente estuvo Muy pendiente El fin de semana De lo que pasaba Entre Colo-Colo Y Universidad de Chile Una emotiva Definición Que terminó Ganando Colo-Colo Ambos partidos Terminaron 1 a 1 Colo-Colo Se titula Campeón Su estrella 34 felicitaciones También Para ellos También en el fútbol Pero esta vez En la tercera B Naval Preparando lo que será Su final Y lo que puede ser El ascenso A la tercera A Lo que ya logró Lota Hace ya prácticamente Un mes Y mañana Se definirá El día El horario La cancha Que probablemente Este partido único Contra Vallecos Sea en Talca Según ya Hay algunos Algunos Esbozos Algunas cosillas Por ahí Que se filtran Debería ser en Talca Y probablemente El domingo 90 minutos Para definir Quien de estos dos equipos Que tienen Muy buenas campañas Ambos Compartieron el grupo sur Donde Mayeco Terminó con 50 puntos Y Naval Con 49 Se han enfrentado Ya dos veces Este año Mayeco Ganó 1 a 0 Y también Empató 2 a 2 En el morro Fuerzas muy parejas Desearle toda la suerte A este Naval Que también tiene Nuevo presidente Porque hubo votación El fin de semana Luis González Obtuvo 72 votos De los 156 Que sufragaron Es el nuevo presidente Naval Sucediendo A Edójimo Venego Una persona Que lleva Harto tiempo Ya trabajando Ahí en Naval Ligado al club Desde los años 80 Así que También que le salga Todo bien Ahí A Luis González La gente También pregunta ¿Y qué pasa Más allá Que terminó El campeonato Con Deportes Concepción Y Fernández Vial Deportes Concepción Ya trabajando Temprano Asegurando Algunos nombres Viendo Que pasa Con la definición Del técnico Si sigue Manuel Suárez O no Ya en sus medios Oficiales Anunció que continúan Carlos Escobar El delantero El patrón Y también Fabián El zombi Núñez Felipe Saavedra Y el portero Joaquín Muñoz Tienen contrato vigente Así que estarán también El 2025 Están muy cerca Están muy cerca Las conversaciones Con Lucas Ojeda Con Brian Valdivia Con Sebastián Silva Entre otros Más difícil Está la situación De Lautaro Rigazzi Y de Ignacio Mesías Que prácticamente Están fuera Y están viendo Otras opciones En tanto Fernández Vial Todavía En este litigio De qué va a pasar El próximo año Si el equipo Que descendió Va a quedar en manos De la corporación O va a seguir Con la sociedad anónima De los argentinos Ahí hay una pugna Bien Poco clara De quién va a quedar A cargo De este Fernández Vial Que todavía Debe Debe plata Y tiene que quedar Con esa plata Al día Con ese certificado De no deuda Para poder participar En torneo AMFA Ahora pasamos A otro deporte Al voleibol Al voleibol De la masculino De la Universidad de Concepción El equipo De Juan Ignacio Armoa Que fue a jugar A Colombia Específicamente A Cali Y obtuvo El subcampeonato Panamericano Universitario No fue Brasil Pero si habían Equipos muy potentes Y se le ganó A Argentina A Costa Rica A Perú Y el equipo Nacional El equipo de acá Del Bío Bío Solo cayó Frente a Colombia Que fue el campeón De esta Fisu America Games El Panamericano Universitario Así que Felicitaciones también Al voleibol De la Universidad Concepción Que hace rato Viene haciendo Un trabajo Bastante bueno Cerramos con un datito Comenzaron los Juegos De la Araucanía Y el equipo De ciclismo Por equipos Obtuvo el primer lugar En la Contrarreloj Y también el voleibol Femenino Venció por 3 a 0 A Neuquén Así que vamos a estar Atentos toda esta semana A lo que pase En Aysén 2024 Juegos de la Araucanía Y con eso Cerramos el bloque Deportivo Y seguimos Con la edición central De TVU Noticias De TVU Noticias Central Si no sabes que VIH y Sida Son cosas diferentes Mira esta serie Minsal presenta Sobre la Mesa La nueva serie que habla del VIH Y las infecciones de transmisión sexual Muy pronto En seriesobrelamesa.cl Ministerio de Salud Gobierno de Chile Chile avanza contigo Pero si tuviéramos que elegir Entre Got Y La Casa del Dragón Imposible Las dos son muy buenas Y Jon Snow, amiga ¿Got? ¿No? No, no la vi Tranquila, Lau Ahora sí lo puedes ver Porque Max llegó a Mundo Cámbiate y contrata Mundo, Go y Max En tumundo.cl O llamando al 609.100.900 Mundo Calidad y tecnología Al alcance de todos Librería Giorgio Aprovecha ahora Cotiza y compra tus útiles escolares Y detergente atlántico En todas sus presentaciones En libreríageorgio.cl Visítanos y sorprendete Con nuestra gran variedad de productos Con amplio estacionamiento Y despacho a todo Chile Todos nuestros productos Son certificados por normas Nacionales e internacionales No te conformes con menos Librería Giorgio Más barato Imposible TVU Noticias Central Regresamos de nuestra pausa Vamos a hablar un poco De un proceso de capacitación Constante En este caso Por las distintas instituciones De educación superior Que están visculadas Al CRUCH Y obviamente Al mundo De las secretarias Y bueno Secretarios también existen Pero una actividad Se realizó Bastante importante En la Facultad de Ciencias Químicas De la Universidad de Concepción Vamos a ver los detalles Esto es la Universidad de Concepción Rincones de una casa de estudios Que forma parte del CRUCH La comunidad universitaria juega un rol clave en el proceso de mejora continua La idea es poder La idea es poder ponernos al tanto El tema de la tecnología Que cada una la está empleando en sus trabajos Y la idea es poder seguir utilizándola Estar al tanto de todo lo que es la tecnología en general Esto ocurrió en la Universidad de Concepción Un encuentro que lleva por título Innovación en Comunicaciones Digitales Y su objetivo es que quienes asistan Se conviertan en líderes de la innovación Capaces de optimizar la gestión administrativa Automatizar procesos Y aprovechar al máximo Las herramientas tecnológicas En entornos universitarios La idea de esto es que podamos completar distintas áreas Tenemos inteligencia artificial Tenemos gestión de tiempo Organización de eventos Está la parte de inclusión y diversidad Y también otras áreas importantes de la comunicación Obviamente la comunicación en nubes digitales es parte de esto Y se van a separar en estos cuatro módulos En este encuentro de secretarias Organizado obviamente por la Universidad de Concepción Pero con el complemento de capacitación de UDES Capacita La idea es que además de llevarse competencias y herramientas Está incluida una herramienta que es una tablet Donde van a practicar estas temáticas Que ya les comenté Y lo van a llevar como herramienta de trabajo A las distintas universidades que se encuentran hoy Estas instancias son una Instancias muy importantes Que uno tiene la posibilidad De compartir experiencias Laborales, humanas Con compañeras de otras universidades Incluso de la misma universidad Porque uno muchas veces se ve muy poco Dentro de las compañeras Porque somos muchas facultades Entonces esta instancia nos permite también Acercarnos más entre nosotras Nuevos conocimientos que se logran A través de estas instancias participativas Avances en competencias a partir del trabajo conjunto Vamos a la comuna de Hualqui Porque se hizo una exposición Para poder potenciar las diferentes capacidades Y también creaciones del mundo de los artesanos Vemos que hay muchas historias que se congregan Aquí en este punto Ya lo están viendo en sus imágenes Se realizó la primera expo itinerante De artesanos Hualquinos Proyecto financiado por la Seremia de las Culturas Las Artes y el Patrimonio Desde la región del Vio Vio Y la Municipalidad Hualquina Esto se llevó a cabo En la Laguna Grande de San Pedro de La Paz Ah, perfecto Una precisión Contando con 25 expositores De las comunas de Hualqui Santa Juana, Florida y Concepción Presentando trabajos de bisutería Coirón, fierro forjado Greda, textil Lanigrafía Y también orfebrería madera Entre otros La próxima exposición se realizará El domingo 17 de noviembre En la Plaza de Armas de Hualqui Ahí está En donde contará con un mayor número De artesanos de diversas comunas Del Gran Concepción Pasemos a ver algunas reacciones De los presidentes Y también de los distintos encargados En la producción de este evento Esta iniciativa De salir a otros territorios A exponer y a visualizar Los productos artesanales De nuestros artesanos y artesanos de Hualqui Es para que también se comercialice También en otros territorios Y pueden ser conocidos también Por otras personas La paila pastelera Que ya se aproxima Los pocillos para el ají Para la mermelada Y asaderas para el asado Para hacer la hazaña Todo eso Los trabajos que presentamos En esta ocasión Son joyas con piedra cruz Que pueden ser Anillos, colgantes, aros Brazaletes de cobre En diversos formatos También Mi pareja Trabaja lo que es Las joyas con trocitos De la loza De Fanalosa Penco Esta forma de trabajar La pillera Surge de los años De dictadura En donde lo trabajaban Los presos Pues yo estoy con eso Yo lo rescato de ahí Y las temáticas Son múltiples Pueden ser temáticas Demostrando El país Mostrando Los pueblos originarios Cosas decorativas Y Van de los diseños Más pequeños Que hago Y magnetos Calendarios Gurales Incluso Cosas Aperios Bueno un poco Lo que es la organización Pero también Los distintos Emprendedores Artesanos Artesanas Que están detrás De estos mismos eventos Ya lo saben Repasemos nuevamente Los horarios En este caso Nuevamente El domingo 17 De noviembre Se va a realizar Este mismo evento Que está habiendo Pero en las plazas De armas De Hualqui Donde Contará con un mayor Número de artesanos De diversas comunas De Elgrana Concepción Un panorama Distinto Para una jornada Dominical Vamos a hablar De la situación Económica Que se experimenta En el mundo Agrícola Como siempre La temporada Estival Genera distintos Cambios Pero también Hay preocupación Respecto a una Leve alza Que registra La papa En estos momentos Vamos a ver Esa información Y pese Los vegetales Es la economía Del hogar Temáticas Que se cruzan En este fin De año Todas de vital Importancia Y en la vega central Es el gran tema A comentar Y no por nada Es que se trata Del centro De distribución Más grande De todo el país Buena parte Buena parte De lo que usted Tiene en su mesa Viene de este lugar Acá en la vega Central Hemos rebautizado La vega Significa Verdadera ganancia Alimentaria Hay que Comer Bien Y ir A la vega A los mercados Mayoristas A las ferias libres Son en promedio 60% Más barato El brócoli A mil Tres lechugas Por el mismo valor La alcachofa A la baja El zapallo italiano Con mucha producción Desde la quinta De Tilcoco También a la baja El huevo Gracias a la producción También de maíz Que se ha asegurado También a la baja El llamado Es a preferir Los productos De temporada Aprovechen De comprar Cuando está barato No cuando está caro Porque hay un Fíjate que mira Ustedes hablaban del IPC Fíjate que cuando la lechuga Estuvo a dos lucas Todos querían lechuga Hoy día la lechuga Está a 500 pesos Y no es No te conozco ¿Te das cuenta? Entonces La gente tiene que aprender A cuidar el presupuesto Ese fenómeno Se da todos los días Siempre y cuando Tú sepas comprar Y las papas Según cifras de Odepa Si bien la papa Ha mostrado un alza En sus precios Esto se explica Porque el mercado De este producto En esta época Se abastece de dos fuentes Papa de guarda Cuyo costo va subiendo En la medida Que nos alejamos Del periodo de cosecha Y papa nueva Que normalmente Inicia su cosecha Durante el mes de agosto No todo es la papa En el pan nuestro De cada día Entonces es muy importante Todos los años Ocurre lo mismo En octubre La papa de guarda Se ha acabado Se queda muy poca Y hay poca papa tempranera Pero ahora hemos podido ver acá Papa a 800 pesos 1000 pesos Que proviene de Pantazúcar El área productora En la región de Coquimbo Sumar, hacer los cálculos Adecuación de la canasta familiar De acuerdo a las estaciones Todo ocurre cuando Aún no se conocen Los resultados De la presentación Ante la Fiscalía Nacional De Economía Por alza abrupta Que tuvo la papa Producto básico En la dieta continental Nos gustaría pasar a otra temática No desentendiéndonos De la realidad universitaria Y el legado que tiene La Federación de Estudiantes De la Universidad de Concepción En este caso Al mismo tiempo Si bien claro La universidad está En sus 105 años De aniversario También de la mano A la realidad De la universidad Está la FEC Y es por eso Que en ese contexto Nosotros hemos decidido Elaborar un ciclo De entrevistas Donde hablamos Con distintas personas Que estuvieron Tanto en la vicepresidencia En la vicepresidencia En la década del 80 Un periodo bastante complicado Considerando que Chile Estaba viviendo Posiblemente Uno de los episodios Más oscuros En su historia moderna Entiéndase La dictadura Cívico-militar La verdad es que Han sido entrevistas Bastante enriquecedoras No solamente porque Permiten canalizar Y obviamente Aprender respecto A lo que se vivía En esa época Sino también El mismo legado Histórico Político Que tienen Este trabajo Desde la misma Federación A nivel estudiantil Pero también Lo vemos reflejado En la política moderna De hoy en día Les invito A repasar Algunas declaraciones De Paulina Venoso Que fue parte De la FEC En la década De los 80 Para que se hagan Una idea De lo que depara Este ciclo De entrevistas Yo creo que Es bien importante Plantear que la FEC En ese entonces Nos surge Llamémoslo así De la nada Por un grupo De estudiantes Que en un momento Deciden crearla Sino que tiene que ver Con una historia Que habría comenzado Probablemente Tipo 76 75 76 77 Año Me refiero a Hasta el 80 En que Los estudiantes Se organizan Los estudiantes Básicamente opositores Se organizan En talleres culturales Y a partir de ahí Hacen una oposición Que es básicamente Cultural Esa es una base Que va a ser muy importante Para la etapa siguiente Ahora esta etapa siguiente Que es El crear Una federación De estudiantes Que es un hecho Mucho más político Se produce Porque ya existía Esa organización Pero además Porque a esa altura El año 83 Desde el 80 En adelante Por lo menos Lo que yo recuerdo Porque yo entré En el año 80 Estaban organizados De manera clandestina Partidos políticos Que son fundamentales En la universidad Además Con jóvenes universitarios Además de lo que existía A nivel de la sociedad En concepción En general Y eso entonces Posibilita Que estudiantes Compromativos políticamente Puedan hacer La base De la organización Parte de lo que promete Este ciclo de entrevistas No olvidar Que el día de hoy A las 21 horas Para ser exacto Usted va a poder vivir Ya la entrevista Más el grosso El total De la misma Después de nuestro Noticiero central No olvidar Que hay varias personas Que han estado en la FEC Que están ejerciendo Cargos importantes Hoy en día Entre ellos La presidenta De la Cámara de Diputados Carol Cariola O también Incluso El alcalde electo De Concepción Héctor Muñoz Que también Militó En su respectivo partido Y también Formó parte De la FEC En aquella oportunidad Cuando fue estudiante De la misma universidad En fin Podríamos estar hablando Durante bastante rato Del legado de la FEC Pero nos gustaría Invitarlos nuevamente Al ciclo de entrevistas Que parten hoy A las 9 de la noche Ahora repasemos el tiempo Por las pantallas De TVU A ver como van a estar Los próximos días El domingo fue bastante volátil Hubo episodios De lluvia A ver El día martes Va a estar soleado 19 de máxima 9 de mínima El día miércoles Parcialmente nublado 20 de máxima 9 de mínima Y el día jueves Va a estar nublado 17 de máxima 10 de mínima En Concepción Movámonos a Los Ángeles El día martes Va a estar parcialmente nublado 22 de máxima 8 de mínima El día miércoles Va a estar parcialmente nublado 24 de máxima 9 de mínima El día jueves Llegarán las nubosidades A Los Ángeles 20 de máxima 11 de mínima En Los Ángeles Provincia del Guido Guido Y finalmente Nos vamos a Lebu El día martes Va a estar parcialmente nublado 18 de máxima 11 de mínima El día miércoles Parcialmente nublado 19 de máxima 10 de mínima Y el jueves Va a estar nublado 16 de máxima 11 de mínima En la ciudad del viento Y de esta forma Estamos cerrando Nuestro noticiero central Con imágenes De Paikaví Con carrera Aún no está anocheciendo Eso es curioso Generalmente ya Bueno Horario de verano Ya las cosas Empiezan a cambiar un poco Y doño Sin duda Para poder disfrutar Un poco Breves recorridos Con lo que queda de luz Nos vemos Que tenga una excelente noche Hemos presentado TV1